Bueno, y sigue la polémica respecto de lo que va a pasar con el aumento para la policía después de cuatro días de protestas. Vamos a saludar a la senadora Guadalupe Tagliaferri, senadora por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buen día. Roxana Vázquez y Sergio Lapegüe la estamos saludando para Todas Noticias. ¿Cómo está? ¿No se escucha? Ah, parece que se congeló, ¿no? ¿La señal? Sí, una pena. Bueno, vamos a hablar sobre esto porque la decisión del gobierno de Alberto Fernández es quitarle un punto de los recursos federales a la Ciudad de Buenos Aires, un punto de la coparticipación. Esto equivale aproximadamente a unos 40 mil millones de pesos que se van a financiar, que se van a usar para financiar la suba de los sueldos a los hombres de la provincia de Buenos Aires, a la policía, ¿no? A ver si ahora nos escucha Tagliaferri. Sí, parece que sí. Los escucho perfecto. Ahí está. Bueno, senadora, queremos saber cuál es su opinión, si ha podido hablar con el jefe de gobierno porteño a propósito de la decisión del presidente de la República. A ver, la situación y la sorpresa de todos es enorme, no lo preveíamos, veníamos trabajando en conjunto. No hablé directamente con el jefe de gobierno, tengo una reunión en breve. He hablado con otros miembros del gobierno y todos sentimos lo mismo. Nadie estaba esperando esta situación y más de esta forma. Nosotros venimos trabajando y la ciudad viene trabajando codo a codo con el gobierno nacional, poniendo por delante de todas las diferencias políticas, casi ideológicas, la situación de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, frente a la pandemia. Y nos enteramos por televisión de esta decisión que entendemos no viene a resolver un problema estructural y genuino que tiene que ver con las condiciones de la policía bonaerense, que no tienen dos minutos ni seis meses, lleva varios años, más de 30 años, que se gobiernan la provincia de Buenos Aires en estas condiciones. Y la respuesta no puede ser nunca la de someter para resolver un conflicto genuino en la provincia de Buenos Aires a una administración que es buena en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad que lo que está castigando es no solo a los porteños, sino a más de los tres, cuatro millones de bonaerenses que vienen todos los días a la ciudad, que también necesitan seguridad, que se educan, que trabajan, que se curan, que transitan esta ciudad. ¿Senadora? Sí. ¿Y usted considera que esto es inconstitucional? La verdad que eso lo tiene que decidir la Corte Suprema en todo caso. Lo que sí sabemos es que la Constitución Nacional establece claramente que cada competencia trasladada a un distrito tiene que ser con sus recursos. Y así se hizo. Y además se hizo por un decreto que después fue un convenio conjunto entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, y que después pasó por el Congreso Nacional. Entonces, por decreto uno no puede retirar un fondo que está avalado por una ley en el Congreso. Claro, pero desde el presidente... Usted dice, un decreto que fue de Macri, después lo convirtieron en ley, pero lo que dicen en el entorno del presidente de la República es que un decreto puede, digamos, cambiar o modificar otro decreto, ¿no? No, pero es un decreto que tiene de respaldo un convenio conjunto entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Entonces hay un convenio de dos, no fue una decisión unilateral. Y después pasó por el Congreso. Y además, de nuevo, es inconstitucional transferir una competencia, dar los recursos y después retirar los recursos. Eso sí es inconstitucional. Hoy va a haber anuncios de Rodríguez Larreta. ¿Qué nos puede anticipar? ¿Qué es lo que van a hacer, senadora? Seguramente Horacio va a ir por el camino de siempre buscar la forma de encontrar un camino de consenso y de trabajo conjunto, porque la Argentina necesita eso, no los porteños. Acá no es una cuestión de castigar a los porteños. Necesitamos seguir trabajando en conjunto. Seguramente en esa línea Horacio va a no solo buscar consenso, pero también defender, insisto, a los porteños y a los millones de bonaerenses que transitan en esta ciudad todos los días. Senadora, Adrián Ventura, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué cree que es lo que motivó al presidente a tomar esta decisión? Que Horacio Rodríguez Larreta mide bien, que Cristina Kirchner ya había pronunciado en diciembre que de alguna manera había que sacar la coparticipación en la ciudad. ¿Cuál fue la...? ¿Qué lectura hace usted de esto? La verdad que yo no puedo estar en la cabeza del presidente para decidir o pensar cuáles son las decisiones que toma. Considero que es una decisión desafortunada, porque lo que hace es agrandar una grieta. Pareciera que los porteños somos los enemigos del resto del país. Cuando ustedes saben perfectamente que la ciudad genera y aporta un 22% a la coparticipación y recibe un 3,2%. Entonces, la verdad que creemos que es desafortunado e, insisto, nos lleva a los caminos del consenso y del diálogo de la Argentina de la post-pandemia. Es una Argentina terrible, donde todos tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos a Chubut, que hace meses que no tiene clases. ¿Cuál va a ser la respuesta en breve? Entonces, volver a sacarle un punto más de coparticipación a la ciudad o a otra vez de bien sus recursos. Senadora, usted habla de consenso y es una palabra que ya utilizó varias veces. El consenso se logra de a dos, con las dos partes. Si una parte, evidentemente, no está dispuesta a este consenso porque deciden las cosas de manera unilateral. Entonces, ¿cuál va a ser el camino? Nosotros siempre vamos a ir a insistir, poder dialogar y consensuar. En esta ocasión, defendiendo los intereses también de los porteños. La resolución será de Horacio hoy a la tarde, que anunciará cuál es el camino a seguir. Pero estoy segura que empieza por volver a buscar los puntos de trabajo en conjunto, pero esta vez sí defendiendo, por sobre todo, los intereses de los porteños. Ahora, y con respecto a los porteños, digamos, la ciudadanía va a tener... La ciudad de Buenos Aires va a tener al menos entre 30.000 y 40.000 millones de pesos menos. ¿No? ¿Las arcas del Estado alcanzan como para poder vivir con 30.000 o 40.000 millones de pesos menos? Obviamente se va a ver afectado, pero además se va a ver afectado el presupuesto de la ciudad. Porque estamos en un momento de pandemia donde la ciudad ha puesto un montón de recursos para resolver esta situación. Donde además todos sabemos si es de público conocimiento que ha reforzado el sistema de salud, acordando con la provincia de Buenos Aires para tener una cantidad de camas disponibles para ellos. Entonces, mire, hace 10 días en el Senado de la Nación, a las 12 y media de la noche, se crearon más de mil puestos judiciales de justicia que da respuesta a la corrupción, a la política, no a los problemas de la gente. Que todavía no sabemos cuánto va a salir, va a salir más de 12.000 millones de pesos. Y esa es la respuesta. Entonces la pregunta es, ¿qué esfuerzo está haciendo el gobierno nacional para ayudar realmente a lo que está pasando en la policía bonaerense? ¿Qué esfuerzo está haciendo la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires recibió más de 65.000 millones de pesos en el transcurso de la cuarentena, discrecionalmente, que es dinero que no recibieron otras jurisdicciones. Entonces la coparticipación no viene a resolver este punto, no viene a resolver un problema de federalismo. Es plata que le sacan una jurisdicción para darle a otra, para resolver un problema que es estructural y que solo va a resolver el sueldo, el salario de los policías. Entonces tenemos que trabajar para que toda la Argentina crezca de manera conjunta. No castigar a una jurisdicción por sobre otra. En todo caso lo que está faltando, senadora, es un gran acuerdo entre todo el país, todas las provincias, para tratar de arreglar el tema de coparticipación. Darle a la provincia de Buenos Aires un poco más. Lo que le corresponde. Lo que está faltando es un gran acuerdo nacional. Que se logra conviarlo, ¿no? Pero totalmente, pero recordemos, la ciudad de Buenos Aires aporta un 22% a la coparticipación federal y solo recibe el 3,5%. No estamos hablando de una diferencia donde la ciudad ni siquiera quiere más. La ciudad solamente quiere lo que le corresponde por la transferencia a las competencias. Y además queremos, como dicen ustedes, trabajo en conjunto. Pero insisto, la provincia de Buenos Aires lleva más de 65.000 millones recibidas del gobierno nacional, discrecionalmente, que además no están sometidos a coparticipación secundaria con las intendencias. Tenemos otras jurisdicciones como Santa Cruz, que tiene más PBI por cápita que otras provincias, al igual que la ciudad de Buenos Aires, y no tiene retiro de fondos. Entonces, acá hay una cuestión netamente discrecional, que nosotros invitamos al presidente a poder volver a los canales de diálogo y que no castigue a un distrito donde están porteños y bonaerenses. Bueno, el decreto salió publicado hoy, con lo cual la señal es categórica. El presidente bajó la parciana para el diálogo, porque si no hubiera esperado para publicarlo, hubiera podido hablar antes. Sin embargo, no pareciera que sea el camino. El decreto ya salió publicado. El dinero no lo van a tener. Ciertamente es una medida difícil de entender por cómo veníamos trabajando. Y lo que nos da a entender es que entonces nos miente. Nos miente a los argentinos cuando creyeron muchos cuando lo votaron y por eso ganó legíticamente que venía a cerrar la grieta, que venía a trabajar en los consensos. Y en esa función es que el gobierno de la ciudad se sentó el primer día de la pandemia para poner todo el esfuerzo y no ha tomado una decisión en consulta con el gobierno nacional. La verdad que es triste ver que esta es la forma de conducir un país en un momento donde necesitamos cerrar la grieta y sobre todo construir la Argentina en la post-pandemia todos juntos. Senadora Taglaferri, le agradecemos mucho este contacto con toda noticia, muy generosa. Gracias a ustedes. Buenas maneras. Igualmente.